En una noche que es frío, pero lo estamos haciendo cálida, lo que es aquí tu destino es la cascada. La verdad que sí, un lugar de privilegio como acabo de decir y bueno, vos viste, estamos en la primera parte, tuvimos la nota exclusiva, por supuesto, del grupo La Barra. A ver, comentar un poco más, ¿qué nos espera tu destino esta noche? Sí, mirá, te comento que La Barra es el lugar exclusivo que se realizó acá al concierto, es como decir un concierto, porque realizaron una etapa de una hora y luego descansaron y nosotros hicimos la nota y estuvimos con ellos. La verdad que sí, como siempre, las cámaras de tu destino en el mejor lugar, La Cascada y por supuesto con un lujo de invitado La Barra y bueno, a divertirnos, ¿qué más? A divertirnos y seguir espectacular pasándola acá en tu destino en la noche de Tucumán y como vuelvo a decir, es un lugar hermosísimo, bello, no hace falta viajar, tenemos todo, ¿no? Totalmente. Gente linda. Sí, gente linda. Además, estamos con todo el equipo de producción esta noche, toda la gente de tu destino, está Daniel Oliveira, David Siniscalco, Virginia Cerruto, Daniela Caro y Niki, Niki, mi querido amigo Niki, querido. Enseguida estamos con los chicos de La Barra y a ustedes les digo, esto nos decía la Pepa Brizuela, el cantante de La Barra con todos ustedes. Pepa, bienvenida a La Cascada, que es tu destino, porque justamente te llamas tu destino. Y si hay muchas mujeres así, que sea mi destino, porque está bueno, está bueno. No, es impresionante la cantidad de mujeres que hay, además te están esperando, están esperando al grupo, al grupo La Barra. Hay chicos lindos en la banda, así que lo están esperando ellos. Ah, bueno, está bien. Ah, bueno, si empezamos así la nota, ¿no? No, estamos en el horno. Estamos en el horno. Es para hacerme un poco la víctima. Señoras y señores, a partir de este momento comienza el show en vivo de La Barra. Un aplauso en vivo de la ciudad de Córdoba y que se escuche el grito de su ciudad. A partir de este momento comienza el show en vivo de la ciudad de Córdoba y que se escuche el grito de la ciudad de Córdoba. A partir de este momento comienza el show en vivo de la ciudad de Córdoba y que se escuche el grito de la ciudad de Córdoba. A partir de este momento comienza el grito de la ciudad de Córdoba y que se escuche el grito de la ciudad de Córdoba y que se escuche el grito de la ciudad de Córdoba. Todo bien, ¿ustedes bien? Todo bien, perfecto. Es más, estuvimos en la rural, ¿te acordás en la expo? Estuvimos ediciéndote la nota, todas esas cosas. Bueno, comentame, ¿qué te parece el boliche de la cascada? Mira, entré recién y conozco esta parte. Fantástico, muy lindo, muy buen nivel, muy lindo lugar. Así que hay que disfrutarlo y la gente que está acá lo disfruta y me parece bárbaro. Los lugares lindos hay que disfrutarlos, hay que vivirlos y conservarlos. Totalmente, es uno de los lugares VIP que tiene Tucumán y creo que la barra por su trayectoria, por todas las cosas que vienen ha sido en transcurso de muchos años, porque esto no se hace de la noche a la mañana, pero de cierta forma lo que es la barra hoy en día es terrible. Nada de hoy es de la noche a la mañana, es todo el laburo, sacrificio, por eso está este lugar es espléndido y me parece perfecto porque creo que nadie en esta vida te regala nada. Perfecto, nosotros como somos también tenemos mucho de turismo, pero casi muchas veces, casi nuestra casa, segunda casa es Villa Carlos Paz, pero sé que soy de Capital Federal, de Capital, de Córdoba, Capital. Bueno, pero de Córdoba estoy a 20 minutos a Carlos Paz. Totalmente. ¿Cuál es tu próximo destino que tenés? Mirá, si bien Carlos Paz lo tengo cerca, me encanta, pero vos sabés que mi destino es Santa Rosa de Calamuchita. ¿Sí? Me encanta. Es la paz, es a los valles que tiene, esas cosas. Es mi lugar, ese es mi lugar y llevo siempre a mi familia allá y me gusta ese lugar y estamos siempre ahí en Valle del Sol, Calamuchita, espectacular para todos aquellos que nos conocen. Están todos invitados. Es el destino recomendable, digamos. Totalmente, totalmente. Valle del Sol, Calamuchita, espectacular. Y ahora, mirá, estamos en Córdoba en la fiesta de la cerveza. Mirá, van a ir a la fiesta de la cerveza. Dicen que en el peclano, dicen que en el peclano. ¿Lo picás? ¿Vas a ir a la fiesta de la cerveza? Son todos unos borrachos, así que van siempre. Vamos a ir. Estamos invitados nosotros como un programa. Muy lindo. ¿Vos sabés que nunca fui a la fiesta de la cerveza? Nunca fui, por obvio, por cuestión de trabajo, pero es una cosa muy linda. Me dijeron que es fantástico. Me dijeron que es fantástico. Así que es una pena que yo, cordobés, no pueda ir. Pero ya voy a tener oportunidad. Quedá tranquilo. Lo único sí, vamos a tener problemas de té, ¿viste? Allá todos son rubios, blancones, ¿viste? No, mirá, mirá. Nosotros somos morochones, estamos en el horno. Mejor pasamos desapercibidos. Ah, no, pero nosotros tenemos lo nuestro. Totalmente, quédate tranquilo. Todo ha terminado, ya no hay más que hacer. Menos de amor. Menos de amor. Gracias por venir acá a la Cascada, a Tucumán, sobre todas las cosas. Y un lugar exclusivamente porque el show, ¿cómo se va a tratar? Decime cómo se va a tratar. Y muchos clásicos. Muchos clásicos. Muchos clásicos, sí. Muchos clásicos. Porque creo que hay mucha gente que viene acá, no asiste a los shows nuestros en otros lugares de Tucumán. Así que vamos a hacer muchos clásicos. Bien. Gracias por todo. Y bueno, una vez más, bienvenido a Tucumán. Y que esta sea tu segunda casa. Sí, ya lo es. Muchas gracias a todos ustedes. Felicidades y nos vemos pronto. Bien, perfecto. Sí, ya lo he ido. No te cuento a encontrar. Esto es el tanto tiempo. Mientras nosotros degustamos de un fabuloso vino como un vino dulce natural de Bodegas López vamos a la pausa porque tenemos mucho más del programa Tu Destino Coltravel, lo mejor del viaje Después de cada concierto celebro la vida con Champagne Monchero Tarjeta Subcrédito tiene la mejor financiación para vos porque podés comprar hasta 6 cuotas sin interés en los supermercados más importantes de la región Si todavía no tenés Tarjeta Subcrédito, acércate nuestra sucursal y te la llevas en el acto Tarjeta Subcrédito Compras Inteligentes Seguimos, seguimos en la cascada lo que es impresionante acaba de terminar la primera parte de lo que fue la barra acá en vivo en la cascada Vamos a consultarle a la gente, mirá, acá tenemos una señorita que me está dando la espalda le vamos a decir, ¿qué te pareció la barra en la primera parte? La verdad lo mejor Aparte más que está solamente en esta noche en la cascada, así que muy bueno Acompáñame, hola chicas, ¿qué tal les pareció la barra en la primera parte? Muy lindo Hermosa Hermoso ¿Qué le parece en sí la cascada? Divina Muy bueno, muy bueno Sí El show de la barra muy bueno, cantó todas las canciones que esperaba La cascada es tu destino Vento, que se nos salen Vento, vento Vento, todo el milenco Vento, vento Anda respirando, viento Vento, vento Sácalen unas fotos, dale, dale Ahí está, ahí está, mirá Es impresionante lo que están los chicos de la barra sacándose fotos con todas sus admiradoras A ver, a ver, a ver la fotógrafa Sí, perfecto, perfecto Vene, ¿qué te pareció la primera parte de la barra? La verdad que soy muy fanática. No puedo creer que esté en el lugar donde asisto todos los sábados. No me la voy a perder. ¿La primera parte de lo que es la barra? Hermoso, me encantó, me encantó. Muy bueno. ¿Qué te parece que acá la Cascada trae esta clase de espectáculos? Me encanta, me parece genial. Como verás, está llenísimo y está buenísimo. ¿Podemos decir que la Cascada es el sector VIP de Tucumán? Lo mejor de lo mejor. La Cascada es tu destino. Permiso, señorita. Pase, pase, pase. ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Vos? Bien, perfecto. Todo bien. ¿Qué te pareció la primera parte de lo que fue la barra? Hermoso, muy hermoso. ¿Qué te parece que acá la Cascada hagan, digamos, esta clase de eventos? Me parece muy fabuloso. Que sean en dos partes, sí. Sí, ¿te parece que acá la Cascada es el sector VIP de Tucumán? Sí, totalmente. Tenemos de fondo lo que va a ser la pista en plenitud. Ahora está vacía porque estamos en la antesala, queremos repetir. Por supuesto, sí, la verdad que es una mirada hermosa donde tu destino te va a mostrar todo lo que es los espacios que tiene esta casa, la verdad, la Cascada, es espectacular, ¿no? A donde nos paremos, a donde estemos, a donde filmemos, la cámara de tu destino, la verdad, que brillamos, ¿no? Es un lugar VIP, es un lugar VIP de Tucumán. Es por eso, digamos, que esta noche, esta noche está la barra, te vuelvo a repetir, va a estar dos... Es un show de dos horas. Una hora, hace un descanso y luego la siguiente hora. Pero realmente ellos, los cordobeses, eligieron un lugar que reúne todas las condiciones porque es un lugar VIP, digamos, de Tucumán. La verdad que sí, es un lugar VIP, es un lugar diferente, es un lugar, la verdad, espléndido. Y bueno, como se merecía, este grupo en el mejor lugar, en las cámaras del mejor programa de Tucumán. Y bueno, ¿qué vamos a hacer, Adolfo? Vamos a seguir disfrutando y, bueno, motivándonos para esta noche, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, señores, nosotros lo dejamos con toda esta imagen de lo que pasó en esta noche. Aquí, un día viernes, un viernes 25, acá en la Cascada. Y se vienen, ojo, no quiero anticipar, pero te quiero, te voy a dar una puntita. A ver, a ver, a ver la puntita. Se van a venir luego muchos grupos importantes aquí en la Cascada. No me digas, o sea, bueno, ¿qué más? Las cámaras de tu destino siempre mostrando los lugares diferentes, la gente linda, gente importante. Y bueno, también vamos a decir las puntitas que vos decís a medida que va pasando tu destino, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos el privilegio de tener un grupo tan importante como La Barra, exclusivamente en la Cascada, exclusivamente en las cámaras de tu destino. Y bueno, disfrutar, Adolfo. Bien. Bueno, yo, gente, les quiero informar. Quizá no esté, digamos, el próximo programa porque me voy a Buenos Aires. No, Adolfo, no, Adolfo. ¿Qué te vas a Buenos Aires? Por favor, te dio permiso, Vicky. Venimos preparadas esta noche para golpearte acá en la Cascada. No, 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 que no se diga, que no se diga eso. Me voy a Tecnópolis, me voy a los talleres de Aerolínea y tengo muchas más cosas para mostrar de lo que es el receso invernal allá en Buenos Aires. Bueno, buenísimo. Las cámaras de tu destino siguen viajando y ahora disfrutar de esta noche espléndida que estamos viviendo acá en la Cascada. Señores, será hasta la próxima, hasta que cuando nos encontremos, donde tu destino sea poner el televisor Canal 13 SSC, los días jueves a las 3 y 30 y veas este programa con todas sus reiteraciones. La verdad, y el mejor programa de Tucumán, con la mejor audiencia de Tucumán y el mejor cable de Tucumán, CCC. Bueno, vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos, pero no sin antes decir que estás muy bien vestida por... Miren eso, vueltita. Bueno, muchísimas gracias, la verdad es un placer que me has invitado a tu programa como siempre. Estar del otro lado, toda la gente que está ahí le quiero agradecer. Y bueno, quiero decir que la ropa es de Sara Colecciones, que se encuentra en la Prida 275. Que estoy peinada y con un nuevo color, todos los toros de esta colección Otoño-Invierno. Que estamos ahí ya terminando y bueno, uno viste con esta noche se va preparando más para el verano. Tenemos Illumina Color y bueno, de Sara Peluquería en la Prida 275. Están los dos locales al lado y bueno, los invitamos y como siempre, en tu destino, las mejores empresas. Y bueno, yo me siento un placer de haber sido elegida por vos. Señores, senos hasta la próxima, como siempre digo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.